Ayer por la tarde hemos recibido a integrantes y a sus titulares y demás integrantes y miembros de NDAIA y AMIA. En ese contexto he estado acompañado junto al Ministro de Justicia, Julio Alack, y también al Secretario General de la Presidencia, el doctor Aníbal Fernández. Nos ha manifestado su preocupación por los hechos agradecidos. Y en ese contexto nosotros hemos brindado la tranquilidad a toda la comunidad y por supuesto al pueblo argentino porque la decisión expresa y contundente de la Presidenta de la República es garantizar todo el apoyo y el respaldo institucional del Estado para el esclarecimiento de este hecho. Ella manifestó curiosa y sugestivamente cuando está a punto de iniciarse el juicio oral y público por encubrimiento, largamente demandado por la sociedad en general y los familiares en especial, surge el intento de convertir al gobierno que más ha hecho por el esclarecimiento del atentado, no sólo en apertura de archivos, como lo demuestran estas resoluciones y anteriores. Relevo del impedimento para declarar por parte de agentes de inteligencia. Asignación de recursos humanos y económicos como nunca antes había contado la investigación. Reclamos, presentaciones y actuaciones en el orden internacional y ante la Organización de las Naciones Unidas, sin precedentes, que ningún otro Presidente había hecho. Quiero transmitir algunas cuestiones que merecen el sustento correspondiente a los dichos por la Presidenta. Primero, respecto a alertas rojas, las declaraciones del exdirector ejecutivo de la institución relevan de cualquier comentario. Lo ha hecho en inglés, en francés y en español, desde el punto de vista de las acciones propiciadas y promovidas por la República Argentina para el sostenimiento de las mismas. Segundo, se ha pretendido establecer que este supuesto encubrimiento estaba vinculado al comercio entre los países y a la adquisición de petróleo. Petróleo nunca se adquirió y por el otro lado, desde el memorándum, 1.159 millones de dólares, el 1 de marzo, formulación del memorándum, la disminución del comercio bilateral ha sido palmaria y evidente. Por lo tanto, dos cuestiones que se dijeron no tienen ningún tipo de sustento, ni a las alertas rojas y también el comercio bilateral. Como así también el tema del incremento o el sostenimiento desde el punto de vista presupuestario. La Fiscalía Especial, creada al efecto, tuvo un incremento desde el año 2006 al año 2015 de un poco más de 4 millones de pesos a más de 31 millones de pesos. O sea, primero, comercio en disminución sin adquisición de petróleo. Segundo, prácticamente más de 7 veces aumento en el presupuesto para garantizar el funcionamiento de la Fiscalía Especial. Tercero, desmentida categórica de exdirector ejecutivo de Interpol.